¿La puerta número 1 o el misterio? Puerta 1, misterio Misterio Un poquito duró el misterio Puerta número 1 A ver A ver Uno esperaría que detrás de una puerta cerrada Las cosas estén menos destruidas, ¿no? Vamos a comprobarlo, pero No sé, quiero, quiero creer, me arriesgo No, bajés Ah, no, está bien, yo venía subiendo Pero de la base anterior Después salía el desierto de callos plantales Lijados Hola Lo dije antes y lo repito, odio los ascensores Que subís por un lado y la puerta se te abre atrás Los odio El parásito Ahí está Ah, bien Bueno, no entiendo Esta relación simbiótica No se supone que él Para vivir Yo tengo que estar vivo ¿No sería así como un intercambio equivalente? Si me mata, no Estoy pensándolo como un hongo ¿Me explico? O sea, no, no tiene mucho sentido Pero, ¿quién soy yo para cuestionarlo? ¿Qué hago con vos? Ah, pongo el Es un culo No, me parece Gracias, Mónica A partir de este momento no voy a poder pensar otra cosa Más que me estoy curando con un culo Este juego lo tiene todo Lo dije al principio Lo repito ahora Estoy esperando el momento para que salga un pito Este juego lo tiene todo de nuevo A mí me van a cerrar el canal Hoy, el directo se cierra hoy Yo sé lo que les digo Entiendo el control Y entiendo que las combinaciones son los tipos de llaves Me gustan A ver, yo sigo esperando que esto haga más que simplemente un Eh ¿Cómo que con el dedito le dice? Eh No, no, quiero disparar Yo le digo que el parásito te bajó la vida Cúrate ¿Cómo me curo? A ver Eh, usar, apuntar, correr Porque nunca me dijo Curar, eh Cada ampolla del culo me cura Sí ¿Qué quiere que les diga? A partir de ahora se conoció como el culo Cada ampolla del culo me cura Un tramo de la vida Ok Ok, entendido, entendido Está bien Me sirve Me sirve A ver Igual me da miedo que me haya dicho que me cure Porque eso significa que ahora voy a necesitar toda la vida, ¿no? Van a aparecer los pollitos, ¿no? Quiero que aparezcan los pollitos Todavía no No tengo ni munición Ah, yo Eu No lo puedo creer Yo empecé acá O sea, todo esto fue tutorial O sea, me quiero agarrar los huevos con la puerta Todo esto fue tutorial Mierda ¿Recuerdas lo que te dije sobre la carne fusionada con venas? Recuerdo lo que me dijiste Me dijiste Tené cuidado Todo lo que me dijiste Y lo voy a tener Ahora, si estoy Arriba de un mapa Que prácticamente son venas con carne Algo lo que Ok Vamos a ver, vamos a ver Yo te tomé la palabra, ¿eh? Vamos a ver Ah, joder A ver Ok Eso Tengo la llave No me vas a hacer ni por el medio, ¿no? O sea Me parece que tomamos el camino correcto Aunque acá hay muchas venas con carne Me parece que la acabamos de cagar fuerte Estoy pisando todas las venas con carne Me voy a cagar muriendo en breve ¡Para, para! ¡Eso se mueve! ¡Y en pedo paso por ahí! Ahí arriba también se mueve Mierda No, no No, 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 no No ¿Qué carajo es esto? Dame un respiro Bueno Eh, we, we Me parece que me acaba de escuchar ¿Esto me actualiza la llave? ¡Ah, es genial! Esto es genial Bien, bien, bien Bien Hay progreso Me faltaría un arma No voy a mentir Pero hay progreso Igual antes había una puerta Que yo no podía abrir con esto Eso que tienes es un arma ¿Vos me estás diciendo Que yo me voy a enfrentar a criaturas Básicamente reconstruidas De desperdicios orgánicos Por una entidad De con mentalidad colmena Que se encarga de Atacarme con órganos Armados Y mi arma es Esto Esto Yo creo que Estos Bueno, estoy hacia estos pies Pero casi no se ven Yo creo que pateo más fuerte que esto Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver cómo pega Esto que tengo es un arma Sí También los puedo insultar Y me parece que el daño psicológico Va a ser más fuerte Pero El juego me va a mostrar Si esta arma realmente sirve Ajá Ah, son como Una gran bolsa de piel Con restos orgánicos de cosas Ah, salen de acá Ah, qué mierdas Ok, ok, ok Estos son los pollitos Ahora, yo meto la mano acá Y Me sale atrás Ah, me pegué un cagazo Dije Me va a salir por atrás Me va a salir por atrás Ahí está, ahí está No me vio, no me vio No me sé Si lo hago rápido Pasa Dale, vete, vete, vete ¡Vale, vete, vete! ¡Vale! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Dios! ¡Tira, ácido! ¡Ja, ja! Espera, ¿cuántas veces te tengo que pegar, compañero? Ok, 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 ok Ok, bien Mi arma es una mierda Pero, eh... Ha sido intestinal Sí, 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 me están como... ¿Por qué tiene alas? ¡Bueh! ¡Pará! ¡Aguantá! Este es el pollito Es el pollo, es el pollo, es el pollo ¡Mierda! Vení para acá Pollo de mierda ¡Ah, la mierda el pollito! ¿Qué carajo? ¡Ah! Me cura más de una barra ¡Esta! ¿Puedes como que desperdiciar la cura? Bien ¡No, no! ¿Qué sé yo? Ya con los pollos estamos No hace falta más, eh Voy a usar esto Y nadie me va a interrumpir ¡Nadie! Ok El parásito no me está Ajá Y no puedo usar esa... Mi arma súper futurista Que lo que hace es pegar como un palo Para romperle el... No sé, el codo, el parásito Creo que sea un brazo o nada Es como que rompería la mecánica del juego Lo entiendo No se puede ¡Vámonos! Ah, esto se activa solo Ah, me falta... Me falta un ítem más Debe ser hermoso Una pieza de bijutería Pero... No va a ser un collar de diamantes Eso es seguro Va a ser un testino grueso Que me lo voy a poner acá En la nariz De bigote Me vas a ayudar a ver en la oscuridad Algo así Este juego es así A la verga Eh, me sirve Ahora puedo pasar Ah, los pollitos esos son como los... Ah, esos pollitos forman parte De las venas gigantes Que están por ahí ¿Qué es eso? Ah, es hermoso Chau, esos pollitos son partes de las venas La garra, claro La cagué con la garra Pero, eh, huevo, huevo Che Ah, hay pedazo de control que hay acá abajo Esto se va a poner bueno Es un pollo culón Es de tirasio ¿Qué pasa si te doy vuelta? Bueno No le importa mucho que lo de vuelta Eh, huevo, huevo, huevo Pero me cago en todo Cinco, cinco golpes ¿No te parece un exceso? Acá entre nosotros Cinco golpes Es un poquito mucho Seamos conscientes de que mi arma Es el equivalente a un palo de madera Por si las dudas No me juzguen De hecho me acerqué Vi y dije Lo voy a matar antes que me mate a mí Muerte Muerte ¿Qué es eso? Como una orgía de pollitos Ah, es enorme Para esto necesito un lanzallamas Es como un pollo Con más pollos ¿Qué es? No, hay un pollito ¿Vuela? No, no vuela Listo, me sirve No, no Era alguien Era un pollo Con pollitos Que Que no debió ser Claramente Voy a ver ¿Qué es la máquina? Me ganan la curiosidad No les voy a mentir ¿Qué hace esto? Vamos a empezar Por lo que está más arriba Bien Esto agarra algo Que no sé qué es Ok Esto agarra cápsulas Que las garras Deberá traer Imagino Eventualmente Ya entendimos Cómo funciona La garra La gran garra ¿No? Ahora ¿Qué hace esto de acá? Ah, es el ascensor Ok No quiero llegar Ahí arriba De onda No, no me llama La atención No me atrae No me atrae